¿De qué me sirve que haya fiesta? Si te llamo y no contestas ¿Por qué me faltas tú, faltas tú? Y hace más de un mes Que soy un cero a la izquierda Que salirme sabrá mierda ¿Por qué me faltas tú, faltas tú? Yo no sé estar bien si faltas tú